Estamos encantados de estar acompañándoles nuevamente en esto que se llama Semblanza.fijo a través de arroba.fijo.guiatv como siempre hablándoles de lo bueno que tiene nuestra ciudad y de las personalidades que aportan un poco más siempre a todo lo que se viene haciendo acá en la península de Paraguana. Estamos casi en familia porque el día de hoy estamos acompañados de Vanessa Sánez, ilustradora, caricaturista, artista nacida acá en nuestra península de Paraguana y por supuesto hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca de lo que vienes haciendo tú en la ciudad. Vanessa Sánez, gracias por estar acá con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti, que vive en el tiempo que no te veía. Vale, sí, cómo no. Cuéntanos un poco qué es lo que vienes haciendo desde ese importe del valor del arte, tratando de aportar un poquito a lo que viene siendo la vida cultural de nuestra ciudad, que existía pues tiene un montón de historia, pero que quizás ahorita estaba un poco olvidada por esto del desarrollo, por esto de que la gente está mucho más moderna y ha olvidado hace poco de arte que también le da mucha oxigenación a la sociedad. Ok, gracias por la invitación. Yo comencé con la cuestión del arte desde pequeña. Sin embargo, lo desarrollé a partir de cinco años atrás. Empecé a desarrollarlo ya como una especie de trabajo. De hecho, cuando yo empecé a publicar un trabajo por las redes, no pensé que iba a ser tan receptivo. Tan receptivo. De hecho, ya yo tengo muchísimo... ¿te acuerdas de MySpace? No. Muchísimo tiempo publicando por las redes. Imagínate desde MySpace. No se leía ni por MySpace. No, exactamente. Desde MySpace estoy publicando mi trabajo. Internacional recibía me gusta. O sea, que desde el principio tú estabas creyendo en el medio digital. Estabas creyendo en el medio digital por la rápida propagación del trabajo. Es que además tienes una manera de saber inmediatamente si a las personas les gustó o no les gustó. Exacto. Tienes una interacción inmediata. Exacto. Y de ahí entonces tú vas, también conoces, pues si a lo mejor esta imagen no tuvo tanto slack, sabes que bueno, por ahí no es, sino que entonces tienes que intentarla de otra forma. Exactamente. Así mismo, de hecho, ya tanto tiempo publicando trabajo, tanto tiempo en las redes, que yo sé de las que parto, de las que se aferra al hecho de que si no sabes usar bien tu trabajo, tienes que saber un poco de marketing, tienes que tener conocimiento acerca de eso. No publicar tu publicar y de que yo publico algo y a los dos minutos publico otra cosa, ya ahí pierdes, ya ahí pierdes la atención del cliente en este caso. O de tu trabajo, no importa que no te lo compres, no importa si vas con esa mentalidad de vender, pero el hecho es de que guste tanto como te guste. Vanesa, ya para entrar otro tema, lo del pilates y todo eso, bueno, que miren a ella ya está tatuada, además que es súper hermosa, todo el mundo le llama la atención la foto. Claro, ella monta un dibujo, una caricatura y después un selfie y entonces se le explota más que incluso la caricatura que le haga cualquiera. Pero bueno, la chica se metió de lleno con el pilates, has hecho un montón de certificaciones, te has tratado de especializar en varios puntos, cuéntanos un poquito de eso también. Y además de cómo, como mujer, vuelve a la redundancia, has tratado de explotar un montón de cosas que quizás le hace falta a muchas mujeres entender que eres capaz de hacer tantas cosas y que si las puedes hacer bien. Capaces de hacer mucho más, mucho y más. Yo no sabía, o sea, tú nunca sabes hasta qué punto puedes llegar en tu vida. Y el hecho de entrar en el mundo del pilates fue porque a mí me encanta la actividad física, siempre me ha gustado la actividad física. No era muy buena el deporte, no era muy buena, pero siempre hacía deporte. No me destacaba como otros, pero siempre hacía deporte. Sin embargo, a medida que fui creciendo... Eras casi que la que estudiaba de última siempre. No, no tanto. Me gustaba, me destacaba en bolígol, me gustaba mucho, y en salto, salto largo, atletismo. Pero no, era de las destacadas, la primera medallista, no, no competía. Pero después que fui creciendo y me fui dando cuenta que me gustaba mucho la actividad física, trotar, empecé a hacer yoga, me gustaba mucho el yoga, trotar, caminar, bailar, amo bailar. Yo creo que te lo dije en el programa de la radio, amo, me fascina bailar. Fue como una respuesta desde el cielo que yo necesitaba un trabajo, que me gustara. De tanto que lo pedí, no me imaginé que iba a ser eso. Me llegaron con, mira, te hemos visto que tú entrenas, que tú enseñas, porque yo también, aparte de que entreno, a mis amigos, mira, hazlo así, hazlo así. Y les gusta la manera en que yo enseñaba, más no lo tomaba como que, mira, yo soy entrenadora, instructora, por el hecho de que me gustaba así. No me, no me aprovecho de eso. Y, bueno, me llegó la propuesta, subí un año de capacitación, de pilates, con la franquicia de Bolusio, de salud, amigos de Bolusio, los amo, a mi equipo y a todos mis alumnos, lo demás. Luego me fui inclinando, profit, no sé hacer profit, a mi profit, todavía lo amo, disfrutar, pilates, circuitos, hice una capacitación de circuitos. O sea, me di cuenta que de verdad me gusta mucho enseñar y más actividades. Me fascina ver a las personas cómo transforman su vida desde la salud. Con ese montón de cosas que estás haciendo, bueno, ¿cómo te ves proyectado? O sea, ¿qué te ves haciendo dentro de unos 15 años? ¿Qué es lo que te ves haciendo? 15 años voy a tener mi centro de salud, sé, y voy a tener mi galería porque sí, voy a montar exposiciones. Una arriba y otra abajo. Una arriba y otra, claro. Salud, emoción, se liga. Vida, eso es vida. Voy a tener mi centro de vida. No dejes de creer en ti. Si de verdad tú consideras que tienes un tono, un talento, créelo. No lo subestimes, tampoco lo subestimes, pero cree en tu talento, cree en tu poder de llegar a las personas. Cree en tu poder de que sí puedes crear cosas magníficas porque es un ser creado para realizar, ser grande. Así que no temas en mostrar lo tuyo. No importa si te dicen que quedó feo, que quedó feo, lo importante es que te guste a ti. Y una vez que te guste, vas a lograr captar ese tipo de personas. Ahora sí, para cerrar, Vane, bueno, queremos agradecerte por estar acompañándonos el día de hoy, hablando un poco de cómo habla nuestra ciudad, valga la redundancia, de qué es lo que le hace falta a esta península, creerse el talento que tenemos y trabajar con ello de la mano. Dale a la gente de tus redes sociales para que te sigan. Me pueden seguir en Instagram, en arroba vecesanes, en Facebook, Vanessa Sanes, y me pueden escribir al correo vecesanes, arroba home mail, vecesanes, arroba gmail, encargos, pinturas, caricaturas, lo que sea. Gracias. Bueno, ya lo saben, recuerden seguirnos acá en nuestro canal, punto fijo guía TV, esto es en blanza punto fijo. Nos vemos, chau chau. Chau chau.